Allí, en esta intersección, se encuentra nuestro compañero Marlo Rojas en vivo, porque claro, lo que sucede ahí es lo que hemos visto en el reportaje. Le dan preferencia a la avenida Fawcett y los que se encuentran en la otra avenida se quedan a marse de los delincuentes, que estos delincuentes ya lo saben. Entonces aprovechan que los carros están detenidos ahí casi cinco minutos y les roban con total impunidad. Marlo, adelante. Así de buenas noches, Marisol. Lo que estamos viendo es precisamente la avenida Fawcett, aquí en El Callao. Bien, precisamente vemos las imágenes en ese círculo rojo, vemos ahí al delincuente. Sí, en estos momentos... Sí, adelante. En estos momentos vemos que hay miembros de la policía de tránsito en este punto, exactamente aquí en la dirección de Morales Duárez con Elmer Fawcett, quienes están agilizando un poco más aquí el tránsito de los vehículos luego de este reporte. Muchas veces esto ocurre, Marisol, debido a que el semáforo aquí en este cruce prioriza o da más tiempo, mejor dicho, a los vehículos que transitan por la avenida Fawcett con dirección al aeropuerto o con dirección también a San Miguel. Sin embargo, debido a esta denuncia aquí de 24 horas, ya hay miembros de la policía de la unidad de tránsito que están haciendo precisamente que todo esto se agilice un poco más y para de esta manera también evitar los robos, porque vamos a mostrar a continuación en pantalla completa lo que ocurre precisamente en la avenida Morales Duárez con dirección de Gambetta a la ciudad de Lima. Muchas veces en este punto, mientras los conductores están detenidos por un momento esperando el semáforo, hay unos sujetos inescrupulosos que aprovechan este preciso instante al parecer para robar. Incluso se toman todo el tiempo del mundo debido a que estos conductores no pueden avanzar, no pueden retroceder, no pueden escapar de este punto. Entonces estos sujetos aprovechan para arrebatar celulares u otras pertenencias. Esto ocurre en la avenida Morales Duárez, muy cerca de la ribera del río Rimac. Sin embargo, hay que mencionar que aquí en el punto ya hay miembros de la policía, están ahora tratando de agilizar más el tránsito y a esta hora de la noche no hay mucho tráfico. Hay que reportar esta situación y hay que recordar además a los televidentes que pasen por aquí. Si es que son testigos de un hecho como este, pueden denunciarlo a nuestro WhatsApp, que es el 940-590-470, el WhatsApp de Panamericana. Ahora, que se encuentre, sí, ponte el audífono, ahí está. Que se encuentre la policía ahí en realidad es algo de este momento, porque normalmente la policía no está ahí. ¿Quién controla, Marlo, estos semáforos? ¿De quién es la responsabilidad para que le den agilidad a este semáforo? Así es, bueno, los semáforos en todo caso son programados por el gobierno regional del Callao. Eso es lo que la información indica en todo caso. Y estamos hablando de la avenida Elmer Fosse, que precisamente es una avenida, una vía principal, que conecta quizás a varios puntos, incluso con el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y es por eso que al parecer se brinda más prioridad en tiempo a los conductores que transitan por aquí. Y muchas veces ocurre lo que estamos viendo en pantalla, que debido a que los conductores pasan por la avenida Elmer Fosse, los que están ubicados en la avenida Morales Duvarez permanecen detenidos por varios minutos, incluso en este punto. Y es ahí cuando ocurren estos robos. Pero ya aquí en el punto hay miembros de la policía de tránsito, que les están sobre todo en horas punta y sobre todo en altas horas de la noche. Esa no es la solución porque ahora están los policías ahí, pero las policías no pueden estar 24-7 ahí aligerando el tránsito. Aquí el gobierno regional del Callao tiene que ponerle pues una solución a esta problemática porque es un hecho, lo hemos visto en imágenes, los delincuentes están allí al acecho. Algo parecido pasa en Barranco. Gracias Marlos Serenos.